Octava, 8.1 TV, la televisión de Grupo Radio Centro. Clasificación A, apto para toda la familia. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando la Octava Sports en este lunes 2 de noviembre, ya de muertos en nuestro país. Aquí estamos con mucho gusto. Carlos Albert, Alan Lara y un servidor Luis Castillo para platicarles qué está sucediendo con el Guadalajara y el caso Dieter Villalpando y también los futbolistas separados. Tendremos mesas de redacción con nuestro amigo y colega Alejandro Ramírez, del informador y también de Azteca, allá de TV Azteca, en Guadalajara. Hablaremos del pulso de la liga. Hoy culmina la penúltima jornada del fútbol mexicano y en Grupo Radio Centro podrán seguir minuto a minuto el duelo entre León y Santos. Es lunes de Bundesliga 1, 2, 3 con David Nevares. Y por supuesto, no pueden faltar las picaditas. Arrancamos la Octava Sports. Carlos Albert y sus advertencias. Reza el refrán. Si alguien me engaña con algún truco, maldito sea quien me engañó. Pero si alguien me engaña dos veces con el mismo truco, maldito sea yo por permitirlo. Esto y muchos ejemplos más de los que da a conocer la sabiduría popular generada a lo largo de los siglos se pueden aplicar en este momento a las chivas del Guadalajara. Porque francamente no entiendo cómo es posible que a esta directiva de Vergara, Peláez y compañía les estén tomando la medida una vez y otra vez y otra vez más un grupito de ciego futbolistas profesionales en cuestión de disciplina y respeto institucional. Cuando no es uno es otro y para que no quede duda de quién manda en el equipo, no solo dos. De una buena vez se dan el lujo de mandar al carajo a sus directivos tres o cuatro al mismo tiempo y en el mismo lugar y ya como un tema de reto al máximo, lo publican en sus redes sociales y se dejan ver con toda claridad sin recato alguno. En algunos desmadrosos y en algunos lugares en compañías de muchachas fiesteras y de vida más que alegre. Sí, de esas que como decía mi abuelita, fuman y cobran por bailar, hijito. Y sumen el gran problema que representa para cada jugador en lo personal. Pero al mismo tiempo el granísimo problema que se vive por el tema del coronavirus y tendremos un panorama escandalosamente triste y preocupante al seno del chiverío. Y Vergara y Peláez y Bucetich, por supuesto que nadie pretende que estos personajes se conviertan en vigilantes y mucho menos en nanas de los futbolistas. Pero insisto, no ha sido un caso aislado y de un solo jugador. Han sido varios desmadres muy seguidos, muy recientes y muy difundidos como para que se pretenda ignorarlos. Y no estoy diciendo que esto sea algo nuevo ni exclusivo del chiverío. Pero lo que sí es cierto es que este tema de la indisciplina y el desmadre fistero con presencia de alcohol se ha disparado con mucha claridad en los últimos meses al seno del chiverío. Así que yendo al grano, aunque la responsabilidad recae claramente en los futbolistas desmadrosos, el seguimiento y las formas para intentar que ese desmadre no siga creciendo de manera exponencial está en manos de la directiva. No es nada nuevo, pero cuando el jugador se da cuenta de que la directiva o el cuerpo técnico se hacen de la vista gorda porque los necesitan en sus alineaciones y por lo tanto se sienten indispensables, ahí se acabó el tema de la disciplina. Y eso es lo que está pasando en Chivas. Algunos futbolistas se sienten irreemplazables, intocables y por lo tanto le dan rienda suelta a sus antojos porque saben que pase lo que pase, aunque les impongan alguna multa, ellos pueden seguir en la fiesta, en el trago y el bailongo. Su filosofía es más clara, solo se vive una vez. Lo malo es que en esta ecuación se olvidan de varias premisas muy importantes como por ejemplo que con su bajo rendimiento se afectan no solo a ellos sino a sus compañeros y que ponen en riesgo los intereses también de su equipo o que se están convirtiendo en un pésimo modelo a seguir para generaciones de niños y jóvenes que los tienen como ídolos. O que de plano están detrasándose ellos mismos con ese descarado desmadre. ¡Hay gasido como hay gasido! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos arrancando una semana más la Octava Sports. Qué gusto saludarles a través de la Octava 8.1 de Televisión Digital en la Ciudad de México. También saludos a Guadalajara que ya nos observan también en el 8 de Televisión en Oaxaca, en el Canal 4.1. Estamos en Radio Centro 1030 AM en la Ciudad de México. La FB, quien fue a ayudar al productor a cerrar su intercomunicador. Por favor, gracias, que amable. La FB 630 AM en Monterrey, Nuevo León. Y también en Frecuencia Deportiva 1340 AM. Arrancamos la semana con esta reflexión de Carlos Albert Llorente. Está la Lara. ¿Qué tema, mi querido Carlos Albert? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Luis. El gusto es para mí, como siempre. Igual a ti, Alan, y a toda la gente que nos escucha. Un abrazo muy fuerte, con mucho cariño. Y bueno, sí, lo digo con todo el corazón porque soy, y lo he repetido hasta el cansancio, y lo seguiré diciendo, que mientras a Chivas le vaya bien, al fútbol mexicano le va bien. Es difícil aceptar esto porque cuando te enfrentaste a estos equipos, te duele saber que a veces, sin ninguna razón, la gente está con ellos, y está con ellos y está con ellos. Pero es cierto, si el Guadalajara va bien, el fútbol mexicano va bien. De tal manera que no podemos permitir que los jugadores del Guadalajara se olviden de la responsabilidad que están cargando, que tienen, y sobre todo de su responsabilidad profesional y personal para con su uniforme, para con la historia de ese gran equipo. No se vale. Puedes caer una vez, puedes tener un error, pero ya, dedicarte al bailongo y al desmadre, me parece que eso no se le puede permitir a nadie. Alalara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y nos ayudas abriendo tu micrófono, mi querido Alal. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, adelante. Pensamos, muy buena tarde, Luis, te saludo con gusto, don Carlos, qué gusto saludarles, pues vaya, qué forma tan fea de abrir la semana en este tema, y como lo menciona Carlos Alberti, lo sabemos, jugadores que están pisoteando el escudo, parte de la historia del rebaño sagrado, que no tienen, por supuesto, la personalidad, ni el compromiso, y ni siquiera la idea de respetar y tener en cuenta el escudo que están defendiendo, y sobre todo, el ejemplo, el fútbol debe ser ejemplo, sí, y mira qué forma tan fea de mostrar lo contrario. Yo, por supuesto, que coincido en muchas cosas con ustedes, pero a mí me gustaría hoy dejar de lado lo que decían, el ejemplo, el rendimiento, el pisotear el escudo, cuando estamos tristemente otra vez ante un tema legal, en donde un futbolista, recuerdan hace meses, fue tema a que la Octava Sports lo abordamos sin presunción, como ningún otro grupo editorial, como ningún otro grupo periodístico, desnudando cómo el grupo propietario de la América trataba de construir una historia para evitar que violencia doméstica, el que Renato Ibarra hubiera golpeado a su pareja, saliera a la luz pública. Aquí estamos ante una situación en donde Dieter Villalpando ha sido separado desde el viernes por una denuncia ante las autoridades judiciales por una supuesta agresión sexual contra una mujer. Estamos otra vez metidos en esta situación, en un país en el que día a día la violencia contra la mujer no cesa, en que los asesinatos contra las mujeres también se dan. Y hoy un futbolista profesional en nuestro país está inmerso en esta situación. Es una tristeza y es de llamar la atención. Por eso yo les decía, más allá de que si el rendimiento no el rendimiento, de que si el escudo no el escudo, hoy estamos ante un tema muy complejo, ante un tema en donde me parece que el Club Deportivo Guadalajara, a Mauri Vergara, ha manejado las cosas bien. Separa a Dieter Villalpando del club para que él resuelva este asunto por las vías legales. El mismo sábado, el grupo que representa a Dieter Villalpando también interpuso una demanda por una supuesta extorsión. sabemos también que desde el sábado hay una negociación para que esta persona, una negociación, sabemos Carlos, de qué tipo son estas negociaciones para que esta persona se retracte. No puede ser que en este país, en esta sociedad, todo se quiera resolver con dinero, Carlos. Así es, y hay que recordar que todo lo que sucede a las figuras públicas, artistas, deportistas, gente de los medios, genera un precedente o va generando un caminito. De tal manera que si ese caminito no lo pavimentamos y lo dejamos lleno de piedras, lo van a seguir muchos y esto no es lo correcto para una sociedad. No le conviene a nadie que este tipo de futbolistas, si es que llegan a ser responsables legalmente, sigan por ahí, por el mundo como si nada. Así es que no es la primera vez, hay muchos casos, en ese momento se me vienen a la cabeza otros dos, de personajes muy importantes en el fútbol mexicano que fueron acusados de situaciones parecidas. Pero sí, nosotros como medios, creo que sí tenemos la responsabilidad de tocar los temas con toda la prudencia del caso, para no ser acusadores. Pero no podemos dejar pasar tampoco como si no sucediera absolutamente nada. ¿De acuerdo, Alan? Sí, más allá de que todavía no hay algo oficial o un pronunciamiento por esta parte, me parece que es importante lo que toca, Luis, el hecho de cómo actuó Guadalajara y en este caso a Mauri Vergara. A veces se cuestiona mucho hoy en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación, de que si es inocente es culpable. Chivas no por nada se paró desde el viernes a Dieter Villalpando, tajantemente, también a los otros jugadores supuestamente involucrados. Entonces, sí es importante levantar la voz en este sentido y podría ya hablar ya del lado humano y cómo se deberían de actuar las cosas. Mencionabas ahorita el caso de Renato Ibarra con el cuadro de la América, cuando se dio larga, si se le intentó mantener al jugador todavía, me parece que en este caso sí la decisión es buena, porque a veces los jugadores no olvidan su responsabilidad, más allá de las canchas, sí humana y se sienten intocables. Veíamos también un caso un poco diferente, el caso de Joe Malek, que terminó en una tragedia, y de igual, de buena forma, sigue un proceso penal que todavía sigue latente. Exactamente. Quisiera también mencionar el caso de este jovencito Malek, el jugador del Atlas, me parece, que en completo estado de ebriedad, manejando... No era del Atlas, nada más puntualizar. Ok. Puntualizar que no es de la... Perdón. Pero es un futbolista profesional que en estado de ebriedad absoluto, manejando a 120 kilómetros por hora, su automóvil, borrachísimo, se fue encima de otro automóvil en el que venían viajando unos recién casados, venían precisamente de su boda, de su iglesia, y los mató a los dos. Pero como el tipo es menor de edad, da la sensación de que ya va a salir... Creo que ya va a salir. No, 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 no es menor de edad, Carlos. No, no, no. Bueno, aquí el tema sí es un tema muy complejo. El gran tema y que nos ha otra vez llamado la atención es que tendrá que resarcir el daño por tres millones de pesos. O sea, es nuestro aparato judicial. ¿Valen dos vidas tres millones de pesos, Carlos? Es otra vez nuestra sociedad. Es otra vez nuestras leyes. Es otra vez la aplicación de justicia en este país. Tienes razón. Bueno, espero, espero que los directivos del fútbol mexicano no se les vaya a ocurrir contratarlo y que le pongan su uniforme. Porque esos tres millones de pesos, que efectivamente es lo que tiene que pagar como fianza porque es menor de edad, va a salir... ¿Sabes quién los va a pagar? La aseguradora del automóvil. Porque en el seguro estaba precisamente una cláusula, curiosamente, de esa cantidad. O sea, que Male mata a dos personas, deshace dos coches y se está en un juicio sin pisar la cárcel durante dos años y ahora ya se va a su casa como si no hubiera pasado absolutamente nada. Señores, no se puede permitir esto. Y aquí están en la pantalla, bueno, ya no, Tena ya no, pero dos de los hombres encargados y responsables de que los futbolistas de el Guadalajara se calmen, por no decir otra cosa. Exacto. Sin nada más precisar, en el caso Male, que Carlos, 21 años de edad, no es menor de edad, fue sentenciado a tres años y ocho meses de prisión y además pagar esta cantidad. Y el otro tema, más adelante, después de la publicidad, tendremos a un buen amigo, buen colega, Alejandro Ramírez, para que nos actualice todo lo que está sucediendo en este caso de Dieter Villalpando. En los otros tres futbolistas separados, yo tengo información, Carlos, que el viernes cuando vino a esta, llegó a las oficinas del Club Deportivo Guadalajara, esta información de la denuncia por ataque sexual, la primera reacción de Amaury Vergara fue hay que despedirlo. El aparato legal de Chivas actuó con la premisa de... ¡Ay, se me fue la palabra ahora! Pero finalmente le dijeron a Amaury, puedes separarlo del equipo y hasta que llegue al final, que concluya la investigación, tú ya podrás rescindirle o no el contrato. Lo que es un hecho es que, sea culpable o inocente, Dieter Villalpando quedará desligado del equipo Guadalajara, Carlos. Bueno, pues ahí ese sería un buen precedente, muy buen precedente de la directiva y hay otros tres o cuatro que también ya sabemos quiénes son, a los que hay que seguirles muy de cerca la pista porque van por el mismo camino, lamentablemente. Qué pena por el chiverío y por tanta gente que tenemos el gusto y que queremos verlos jugar bien porque vaya que son buenos futbolistas también. Vamos a ir a publicidad, regresamos. Estamos aquí en la Octava Sports. Publicidad, volvemos. Para la Octava, tu punto de vista es muy importante. Comunícate vía WhatsApp al 5574-4799-77 y dinos lo que piensas. La Octava, en diálogo contigo. Mantente en sintonía con la Octava y la Nueva Normalidad. Para estar en sintonía con la Nueva Normalidad, en la Octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, utiliza el estornudo de etiqueta. Así, ayúdame. Si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro. Acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. Mídela un metro y medio alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes. Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Los periodistas en la octava. Los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela traen para usted el mejor análisis de los temas públicos de manera profunda y rigurosa. Los periodistas. Hoy a las seis de la tarde. En la octava. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Presentación, debate, análisis, dictamen, acuerdos. Ese es el largo trabajo de la 64ta legislatura. En dos años de intenso trabajo, se han aprobado reformas constitucionales, se han generado nuevas leyes y otras muchas han sido puestas al día para mejorar la vida de la gente. México hoy cuenta con un nuevo marco jurídico, incluyente y de beneficio social. Senado de la República. Y en resultados. Prepárate para la diversión más galante con el humor y estilo único de Fernanda Tapia. En un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba. Conocen tu pareja en Fernanda de Noche. Lunes a viernes a las 10 de la noche en La Octava. Esta tarde en las mesas de redacción de La Octava Sports nos acompaña Alejandro Ramírez, periodista del diario El Informador de Guadalajara y de TV Azteca, para conversar con él cuál es la actualidad del caso Dieter Villalpando y los futbolistas separados del Club Deportivo Guadalajara. A continuación, las mesas de redacción con Alejandro Ramírez. En las mesas de redacción. Estamos de regreso aquí en La Octava Sports. Qué gusto saludarte, mi querido Alex Ramírez, periodista del informador. Está en TV Azteca, Guadalajara. El proyecto de líderes del rebaño, la chorcha deportiva. El buen Alex 24-7 haciendo periodismo. Gracias por permitirnos conversar contigo, querido Alex. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis? Un placer saludarte, Alan y Carlos Alberto. Un placer saludarlos, estar con ustedes. Un honor en esta mesa de redacción. Y bueno, te faltó el del jefe, te faltó el del Universal también ahí con... Otra más, otra más. Y por la noche petemos hot dogs y hamburguesas. ¡Eso! ¿Cómo estás, Alex? Cuéntanos qué está pasando. Otra vez se vuelve a estremecer la estructura del Club Deportivo Guadalajara. Díter Villalpando, los otros tres jugadores. ¿Qué ha pasado del viernes que se da el anuncio del Díter Villalpando a este lunes pasaditas, las 3 con 20 minutos de la tarde? Bueno, se ha ido desarrollando poco a poco, la información viene saliendo a cuenta gotas. El sábado ya de Eter Villalpando ya tuvo con su abogado, Enrique Venegas, a quien lo conocemos, el pollito, y quien es hijo también de Enrique Venegas en aquella época con Ricardo Antonio Lavol, con los rojinegros del Atlas. El pollito ya lo está asesorando y están llevando poco a poco, obviamente, los trámites legales. Entonces, no quiere hablar mucho el pollito acerca de lo que se está realizando, pero que sí, ellos manifiestan que alguien de fiscalía les pidió dinero para ocultar o para detener un poco la información y que también hubiera un arreglo, en este caso, con la dama que está haciendo este señalamiento y esta demanda en contra del jugador del Guadalajara. Ahora, lo que acontece a este día es que el sábado, Eter Villalpando ya no está con su familia, es decir, ya determinó su señora esposa que mientras arregle esta situación, pues también, como la directiva de Chivas dijo, aisladito, y luego después ya vemos en qué para todo esto, para ver qué determinación tomamos. Guadalajara, te lo puedo adelantar, y también ya tú lo mencionabas, ya ha tomado una determinación. En espera de que tenga una resolución, lo van a anular su contrato y hay tres elementos más implicados. Ellos, incluso el gallito, no trabajaron este día en la mañana con el equipo, pero lo van a hacer en unos minutos más, van a estar yendo a Verde Valle, cada uno en diferente horario y van a estar siendo asistidos por personal del Club Deportivo Guadalajara para que sigan trabajando y entrenando. Los cuatro, me refiero tanto a Villalpando, en el caso también del gallito José Juan Vázquez, Eduardo López y también Alexis Peña. Otro jugador que te puedo mencionar, el estimado Carlos Alan Luis, que está con pie y medio fuera de Guadalajara, y así lo hacemos a ver desde el viernes, independientemente de esto, aunque viene a ser la cereza en el pastel, es Eduardo López. Le están buscando equipo, porque ven que hasta el momento el muchacho no ha dado el do de pecho, futbolísticamente no ha cumplido, y son malos escándalos. Extra cancha, su aumento de peso en tiempos de pandemia, y que pues están entrenando, no ha podido estar a tono, así que son dos en este momento. En el caso de Peña, él había manifestado antes de arrancar este torneo, que quería una oportunidad de irse a otro equipo, porque veía pocas posibilidades de jugar. Además de que está tanto Irán Mier, de igual manera que le ha peleado mucho el puesto, tanto a Gilberto Ceprúveda, el pollo griseño, hay otro elemento en el tapatío que viene apretando fuerte, y tomen muy en cuenta este nombre. Juan de Dios Aguayo es un defensa central, que incluso esta semana fue nominado en el once estelar de la Liga de Expansión, y es uno de los que viene, y va a ser proyectado próximamente el torneo, lo veremos apareciendo más con el primer equipo, en banca, en entrenamientos, y por qué no, también en copas. Es de que Alexis Peña, buscando equipo por su cuenta y apoyado por la directiva, a espera también de la resolución y del castigo que les vayan a dar económico. En el caso del gallito, de igual manera, los que están prácticamente afuera, sería Eduardo López, prestado un año sin opción a compra con el equipo que se vaya, para ver si pueden meterlo en cintura. Y ya pues el caso de Villalpán, que ya lo mencionabas, él prácticamente está afuera del rebaño en este momento, y a espera de hacerlo oficial la directiva en los próximos días. Carlos. Bueno, pues ahí está. Por lo pronto, es una reacción, vamos a ver hasta dónde llega y si va en serio, porque hemos conocido casos en donde de primer toque la directiva parece que está actuando y ya las primeras de cambio los vuelven al primer equipo y ya se corrigió, ya se repitió, y vamos a ver, porque si no son sanciones, en verdad serias, no va a funcionar para nadie, ni para los jugadores, ni para el equipo. Deberá ser, Carlos, no, porque mira, mencionamos la del Chicote Calderón, que cantó con la banda, se echó un palomazo en las fiestas de Ameca. Contamos también la del Tamarindú, ¿no? En el caso de Alexis Vega y también de Uriel Antuna y que antes Uriel Antuna también ya había tenido, había salido en una revista del amor por algunas fotos que se filtraron en alguna concentración de la selección mexicana junto con JJ Macías y le agregamos también este tema reciente del viernes y no hay que olvidarnos de las declaraciones también un tanto fuera de, pues fuera de momento y fuera también de cualquier cosa natural de un jugador que sabe que no ha doldo de pecho como las que hizo Eduardo López, que siete minutos que le daban no eran suficientes para demostrar, es decir, desde que llegó Ricardo Peláez se pensaba, se tenía que ir a hacer un directivo que iba a ser tajante y con mano dura y siempre firme en las suspensiones y lo que le fuera a dar a los jugadores y hasta el momento vemos que cuentagotas se van dando, se van dando, pero se están acumulando muchas, Carlos Luis Alán, entonces ya es momento de sentar precedentes de manera contundente y de actuar como lo debe de hacer una directiva de alto rango, en este caso Guadalajara. Sabemos lo que hizo las Águilas de la América, entonces a cago de la cara tienen la oportunidad también de poner un antes y un después en su disciplina interna. Incluso recuerden ustedes muchachos que cuando pasó el tema tanto de Uriel Antuna como de Alexis Vega, el capitán Jesús Molina, él empeñó su palabra en que no iba a darse ningún otro caso y dijo y si se vuelve a dar entonces yo me tendría que ir. Entonces no solamente estos jugadores que en el caso de Villalpando pues han dado al traste con su vida personal, emocional, están hechos polvo en este momento en el caso de Villalpando, sino que también le han fallado la confianza a sus compañeros, en este caso el capitán, porque él públicamente externó cuando platicó con nosotros que si se volvía a dar otro tipo de indisciplinas en el equipo él se tendría que ir. Obvio, en este momento puede ser menos culpable, tampoco niñera, pero sus compañeros sí le fallaron. Oye, Alex, antes Alan, perdón, te robo una pregunta y ahora vamos contigo. Si hay un periodista y no es cebollazo es la realidad, que conozca tan a fondo la interna de cómo se mueve Chivas es Alex Ramírez, por eso le agradecemos que nos tome esta conversación. Alex, ¿qué sabes de esta decepción que tiene a Mauri Vergara hacia este entorno deportivo de directivos que conformó esta etapa? Porque al final es su primera gran crisis ya como gran responsable del equipo. Si hay decepción de parte de a Mauri concretamente hacia Ricardo Pélez por estas situaciones que se han dado. Hay más bien apoyo, pero sí siente que se ha faltado de hacer un poco de mayor presión y ser, como decía Carlos, enérgico y muy puntual en cada uno de determinación que tomen sea multieconómica, esa separación por X cantidad de partidos, pero sí tienen que sentarse presidentes más importantes, porque vamos a recordarles, con el caso del Tamarín Duo lo único que se aplicó fue una sanción económica, un partido fuera y después regresaron los dos elementos. Entonces dicen, ah, mira, pues está fácil, nada más es una multieconómica y un partido, ah, pues no pasa nada, entonces podemos regresar sin ningún problema. Pero ya cuando hay temas legales más importantes, sí es una obligación por palmarés, por historia y por todo lo que conlleva una institución tan grande como Guadalajara, sentar un precedente y actuar de manera contundente con los pantalones bien fajaditos y obviamente sin temor a arrepentirte después de la solución que vayas a tener, porque hay que recordar que son activos los cuatro jugadores, pero sí cuando alguien trastoca tus valores y hay que recordarlo, Luis, ellos firmaron antes de arrancar el campeonato una carta de intención, una carta para comprometerse en la cual iban puntos muy específicos en los cuales ellos tendrían que atender en todo momento ser imagen positiva dentro y fuera de la cancha, corresponder para que los niños también los vieran como los ídolos y como alguien que sea ejemplo para la juventud, para la niñez. Por Dios, esto no es ejemplo, pero para nada, esto es un ejemplo de lo que no se debe de hacer en el fútbol, esto tiene que ser utilizado para que todos los futbolistas vean en México y los chavos que están en las básicas que este tipo de cosas no se tienen que hacer cuando se junta el poder que te dan los medios en cuanto a que eres famoso de alguna manera, que juegas en un equipo importante o que eres futbolista profesional y que al mismo tiempo también tienes pues digamos de alguna manera económicamente posibilidades de hacer muchas cosas pero no tienes la preparación física es muy pero muy peligroso porque suceden este tipo de cosas y después no te importa cualquier tipo de cosa que hagas porque piensas que todo es a la ligera, Guadalajara está invirtiendo como muchos de los equipos mucho dinero en estar protegiéndolos para el COVID en estar con pruebas de manera continua y es algo en este tiempo que no se tenía previsto y es un desembolso de parte de los clubes muy importante y estos jugadores no solamente incurrieron en una falta administrativa interna que daña los valores de la institución sino que también les valió pistola el hecho de que el club esté haciendo esfuerzos económicos y que la recomendación era no salgan en menos contacto con personas de su entorno que tengan por favor y lo primero que hacen es ir con personas que ni siquiera conocían así porque fueron de redes sociales y dices tú no puede ser o sea de qué estamos hablando Luis o sea son jugadores profesionales por Dios es increíble este escándalo mi querido Alex te agradecemos que hayamos platicado contigo un abrazo muy fuerte hasta Guadalajara gracias hasta luego Alan Carlos invitados cuando vengan Rompecato mi estimado Luis también abrazo de la liga imagínate no heaven Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comunícate vía WhatsApp al 55 74 47 99 77 y dinos lo que piensas. La octava en diálogo contigo. Gracias por ver el video. 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 La octava. Gracias por ver el video. 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 ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Ainz! ¡Arrancamos! 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 El primer partido que van a poder disfrutar a través de las diferentes frecuencias de la octava sports va a ser este martes cuando el Real Madrid reciba al Inter de Milán. Ambos equipos ubicados en el Grupo B y que sorpresivamente se encuentran en los lugares 3 y 4. El Real Madrid solamente con un punto. Lo recordábamos ahí al inicio de la sección. Ese empate milagroso en el Borussia Park. Y previamente en la jornada 1 la derrota en casa ante el Shakhtar Donetsk. Por el otro lado, el Inter de Milán que también ha tenido muchos problemas en la liga. También suma apenas dos empates. Y el equipo ucraniano y el equipo alemán son quienes encabezan este Grupo B. El Real Madrid, por ahí vemos las imágenes. Este fin de semana logró golear 4-1 al Huesca. Se ubica segundo de la liga con un partido pendiente. La Real Sociedad es líder de momento. Entonces, un partido que el propio Zinedine Zidane ya ha calificado como una final. Porque se definirá el destino de estos dos equipos que en la teoría lucían como claros favoritos para clasificarse a la fase de octavos de final. ¿Alan Carlos? No, pues a mí me parece que son dos partidos muy interesantes ya en estas fases con una gran calidad. Y felicitarnos por ser parte de una empresa que está haciendo un gran esfuerzo para llevar, para traer esa calidad de juegos en nuestra programación. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, David, que andamos en esas. Oye, y el otro tema, David, aderezado a esto de la Champions, la prensa española, los medios, los que son muy puntuales, hoy empiezan a rememorar. Era semifinal de UEFA en donde Hugo Sánchez tiene una gran actuación en los 80 y le daban la vuelta al Inter de Milán, ¿no? Hoy ese juego vuelve a estar presente. Claro, el último enfrentamiento que hubo entre Inter y Real Madrid es por ahí en la 98, que gana el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con goles de Seedorf y de Fernando Hierro. Previamente en la jornada anterior se habían enfrentado en Milán y habían ganado con un, los italianos se habían ganado con un doblete de Roberto Bayo. Y otro de los antecedentes importantes, como bien mencionas, por ahí en los 80, pero en la Copa de la UEFA hay otro antecedente también interesante por ahí en la 64, si no me equivoco, el Inter de Milán venciendo al Real Madrid en la final de la entonces Copa de Europa. El otro partido que vamos a tener a través de las sintonías de la octubre. Estaba Sports el miércoles, el Barcelona, ante el equipo ucraniano del Dinamo Kiev, el Barcelona en la jornada del fin de semana no pudo en su visita al Alavés y apenas logró rescatar un empate a un gol. Y bueno, destacar que este inicio de la Liga del Barcelona ha sido el peor en los últimos 18 años desde la época de Luis Vangal, otro técnico holandés. Entonces, no sumaban estos puntos, solamente seis puntos, ocho puntos para seis jornadas disputadas para el equipo de Ronald Koeman. Entonces, un inicio complicado, pese a que en la Champions se tienen dos victorias, marcha todo tranquilo, pero también hay un antecedente por ahí interesante entre el Barcelona y el Dinamo de Kiev. Por ahí en la temporada 97, cuando Andriy Shevchenko brilló en el Camp Nou, en el Nou Camp, y golearon a domicilio 4 a 0 al Barcelona. ¿Qué partido, en qué momento, Alan, después de una semana, la anterior, en donde se dio el sisma para el Barcelona, no, Alan? Sí, vienen de caer justamente en el Clásico, su paso ya lo mencionaba, David, en la Liga no ha sido bueno, pero en Champions, David, parece ser que en este arranque les ha ido bien, ¿no? Seis puntos, más allá de que el equipo ucraniano no vaya a hacer cualquier cosa, vaya a ser complicado, pero podría darse el caso de que ya pasó el examen complicado, ¿no? Al vencer a la Juventus, ya contra el Perenbaros le fue bastante bien, y a este Barcelona, ¿crees que se le pueda complicar ya en las siguientes jornadas el pase, ya los play-offs? Pues parece que el grupo lo tendría de alguna manera resuelto, tras, como bien mencionas, la victoria en Turín la semana pasada, y lo finiquita este miércoles con la victoria sobre el Dinamo de Kiev, sumaría nueve puntos y prácticamente estaría asegurando su pase a los octavos de final, y ahora, pues pendientes también de la otra parte, ¿no? Por supuesto, de la Liga, donde deberán interesar el camino, pero en la Champions parece que no habrá mayor problema, al menos hasta los octavos de final, ¿no? También recordar que la semana pasada, la noche previa al partido en Turín, se da el anuncio de que el presidente Bartomeu deja al club, entonces también hay varias cuestiones extracancha que tienen al Barcelona en esta situación. DRAI Y no podemos dejar de hablar de la Bundesliga esta semana porque el fin de semana, más precisamente el sábado, vamos a tener Der Klassiker, el nuevo clásico de la Bundesliga, como habíamos comentado la semana anterior, el duelo que era la rivalidad tal vez de masa bolengo, por llamarlo de alguna manera, sobre todo en los 70s, en los 80s, era el Borussia Mönchengladbach contra el Bayern de Munich, pero en la última década, sobre todo desde la época de Jürgen Klopp, y recordar que también se enfrentaron en la gran final de la Champions League por ahí en 2013, en Wembley, esta rivalidad ha crecido mucho, sobre todo a nivel mediático y a nivel internacional, recordar que cuando el Borussia Dortmund era dirigido por Jürgen Klopp, fueron las últimas temporadas que el Bayern de Munich dejó los títulos de Bundesliga 2011 y 2012, y desde entonces han sido ocho títulos en fila para el equipo de Munich, entonces ya con la Bundesliga tomando forma habitual, el Leipzig se cayó la semana pasada en Manchester 5-0 ante el equipo de Ole Gunnar Solskjaer, el fin de semana también cayó ante el Borussia Mönchengladbach, y con las victorias del Bayern y el Borussia Dortmund, ya están los dos empatados en 15 puntos, mejor diferencia del Bayern Munich, mejor diferencia de goles, uno y dos respectivamente, entonces este sábado tendremos nuevamente el duelo por la cima del fútbol alemán. Excelente, oye, hay una figura, antes para recapitular, figura que le está pasando mal del fútbol alemán, ¿no? ¿Alguna figura? Ah, hoy se dio el anuncio, hoy es el cumpleaños de Kurt Müller, es el cumpleaños de Kurt Müller y también salió la publicación de un artículo por ahí en algunos diarios internacionales, que desde hace un tiempo el bombardero del Bayern Munich y de la selección alemana, una leyenda del fútbol internacional, tiene problemas de demencia, incluso se publicaba en este artículo que la esposa hace referencia que prácticamente se la pasa dormido, difícilmente come, entonces una situación muy complicada para una leyenda del fútbol mundial. Un jugadorazo, ¿no, Carlos? No, impresionante, un gran goleador, no tenía mucha altura, pero era muy fuerte, muy fornido, y era un jugador que iba a todas, no dejaba una, en verdad tenía una condición física, además un amor propio tan importante, sabía que no te iba a ganar por arriba porque no era muy alto, y con todo y todo iba y las peleaba, lamento mucho enterarme, sí ya lo había yo también leído de su actualidad física, pero bueno, pues la edad no perdona. Así es, ojalá, ojalá un referente, un referente al fútbol mundial, mi querido David, nos reencontramos aquí el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, un abrazo y excelente inicio de semana para todos. Gracias, felicidad, nos vemos. Gracias, felicidad, nos vemos. Ese entienda por llegar a la Casa Blanca vive un proceso electoral distinto a los demás, debido a los sucesos que han sacudido a la Unión Americana y al mundo. Elección presidencial Estados Unidos 2020. Toda la información y el análisis por nuestro equipo de expertos. No te pierdas ningún detalle sobre este acontecimiento dentro de nuestros diferentes espacios noticiosos. En la octava. Las luces que iluminan la ciudad se encienden desde el estudio del mejor late night de la televisión. Fernanda de Noche. ¡Préndete! Hacia la diversión con el remedio contra el estrés que nuestra conductora e invitados aplican todas las noches de la semana. Fernanda de Noche. De lunes a viernes a las 10 de la noche. En la octava. México y su visión única del Día de Muertos. Magia, diversidad y tradición. Janalpixán, Mérida, Yucatán. La comida de las ánimas, procesión y banquete para los fallecidos desde el cementerio. Todos los santos, Huautla de Jiménez, Oaxaca. Las calles se llenan de los huehuetones, personajes que con danzas ayudan a los difuntos a volver a sus hogares. Altares Pámez de Jalpan de Serra, Querétaro. Espectaculares altares con arcos de carrizo y flores. México y su visión única del Día de Muertos. Magia, diversidad y tradición. En la octava. ¿Qué es Algarabeando? Es el nuevo programa aquí en la octava, lleno de palabras, de ideas, de curiosidades para niños, jóvenes y adultos. Pero también de cosas divertidas, del chingonario. No se pueden perder Algarabeando, solamente aquí en la octava. A las seis en punto, usted lo sabe, aquí en la octava, toda la información relevante del día de hoy en Los Periodistas. Lo esperamos, Alejandro Páez Varela y su servidor Álvaro Delgado. Seis de la tarde en punto. Los Periodistas en la octava. Llegar a su pantalla todas las noches es un ejercicio que requiere de profesionalismo y esfuerzo, pero sobre todo de compromiso y convicción. Elementos que siempre han estado presentes a lo largo de mi carrera periodística. Soy Rubén Luengas y le invito a ponerse en contexto. Todas las noches, de lunes a viernes, aquí en la octava. Las Picaditas Regresa la CONCACAF Champions League ¡Gracias! Gracias, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Justamente entre Cruz Azul y el LFC de Carlos Vela, un duelo atractivo de los más atractivos que podrían aparecer y que justamente el pasado mes de marzo por el tema de la pandemia se tuvo que cancelar. Y mira qué interesante el formato que ha planteado más bien la CONCACAF ante el tema de la pandemia y los tiempos que se lleven a cabo el resto de los encuentros a un solo duelo y ya con esta fecha pactada, Luis. Exactamente, ahí está 22 de diciembre la final. Carlos, amigos de la audiencia, se jugaría, usarían el mismo método, Carlos, que la MLS, que la NBA, se jugaría en una sola sede. Todo hace indicar que va a ser en Orlando en diciembre, así que se pondrá en marcha de nueva cuenta este torneo, Carlos. Que bueno, que se tomen todas las precauciones, porque hay que recordar que los ejemplos cunden y hay que pensar que ya se abrió. No, si se toman todas las precauciones, como ya tú bien informaste, Luis, me parece que será muy interesante. Porque lo que también es cierto es que hay que ir acabando los torneos, hay que ir dando terminación, si no se van a quedar todos a mitad o tres cuartos del torneo y la gente se confunde. A terminar los torneos con todas las precauciones del mundo. Por cierto, les recordamos que la Liga de Campeones de la CONCACAF la tendremos en vivo y en exclusiva a través de las frecuencias de Grupo Radio Centro, Máxima Audiencia en Medios, de la Octava Sports, así que siguiendo el camino ya en diciembre de Cruz Azul, Tigres y América buscando este campeonato. Más picaditas. Las picaditas. Cristiano Ronaldo regresó a las canchas con la Juventus tras más de dos semanas de su ausencia y solo necesitó un par de minutos para hacerse presente en el marcador y 20 para concretar su doblete a Lopanenka. Toma carrera Cristiano. ¡Ay, pero qué distinguido! ¡Gol! ¡Gol de Juventus, R7, Cristiano Ronaldo! ¡Una delicadeza! ¡Carlos regresó, R7! Sí, y la verdad que a mí sí me sorprendió, no suele ser su estilo, pero es lo inteligente de este jugador, Alopanenka. Qué bueno que ya está en las canchas Cristiano Ronaldo, que ya le dio, ya es un sobreviviente del coronavirus, ¿verdad? Exactamente, ya se recuperó CR7, Adán. ¿Qué falta le hizo frente al Barça la semana anterior? Hoy recuperado se nota indudablemente la diferencia cuando está con el equipo Bianconeri de CR7, Cristiano Ronaldo. Sí, porque cambia por completo, bien lo decía la semana pasada, que en la torre nos fue a dar su ausencia, porque estamos esperando el duelo más esperado entre Messi y Cristiano Ronaldo, por fin, después de dos años, y lamentablemente por el tema del COVID no se dio posible, pero cambia por completo el equipo, le hacía falta la lluvia a Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo a la lluvia, y mira qué buena forma de volver con un doblete, y por supuesto, el tipo es un espectáculo. El mejor, Luis, el mejor. Para la gente de la televisión no es Jaguarses de Chiapas, ¿eh? Para la gente de la televisión, ¿no es el mejor del mundo? No, 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 para nada. ¿Quién es Carlos? Messi, en este momento Messi. Vámonos, siempre va a ser la discusión. Ahí está, última, ahí te pongo una picadita más. Vamos, Julio. Las picaditas. Sergio Checo Pérez terminó sexto lugar en el Gran Premio de Emilia Romagna. Una parada en los pits durante las últimas vueltas evitó que el piloto mexicano consiguiera el podio. Qué frustración, Carlos, Alan, amigos de la audiencia, tenían la oportunidad de ir al podio, que este gran premio que se realizó en Imola Italia era el que se tuvo que realizar en nuestro país. Viene la indicación vía radio de que pasan los pits, finalmente pierde esa posibilidad. Y hoy ya Racing Point, Carlos, Alan, ofrece una disculpa a Sergio Pérez porque evitó que estuviera dentro de los tres primeros lugares. Qué pena, la verdad, porque qué carrerón se aventó, ¿eh? Qué carrerón se aventó. Y este, por cierto, ¿en dónde va a terminar el Checo Pérez, sabemos? No tiene equipo, Carlos, no tiene equipo. Ya sabes, hay que, uno de sus grandes patrocinadores que le busque equipo porque aquí en Racing Point no va a poder seguir. Qué lástima. Pues vamos a ver si en el equipo de Racing conseguimos un equipo de Fórmula 1. Hay que buscar el que también es cierto, que ayer dijo, pues ni yo mismo sé mi futuro, es el que va a ser el campeón del mundo de la Fórmula 1, Luis Hamilton, que va a levantar su séptimo título mundial como piloto. Tampoco se sabe el futuro de Luis Hamilton para la campaña 2021. Qué cosas, qué cosas. ¿Algo más, Alan, de Fórmula 1? Sí, lamentable lo del Checo Pérez. Y nada más para agregar, pues nos da un panorama, ¿no? Si Luis Hamilton va por el sexto título, ayer termina en primero y sabemos de su potencial, no sabe su futuro. Por supuesto, pues más complicado para el mexicano, ¿no? Y qué frustración para él y lo importante que hubiese sido. Pues ya nos vamos, ya nos vamos a nombre de Gabriel Escamilla en la producción, Carlos Salvera, Largara, todo el equipo, no lo olvide. Siga aquí en la octava, más adelante Jesús Escobar, estarán los periodistas Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela, por la noche Rubén Luengas, nuestra querida Fernanda Tapia, y mañana las transmisiones especiales de la octava, aquí en el 8.1 con las elecciones en los Estados Unidos. Siga pendiente aquí en la octava. Buenas tardes, Carlos. Pásala bien. Buenas tardes, Salad. Gracias a todos. Un abrazo. Saludos. Buenas tardes.